Nada como una masacre para empezar el día. ¿Pero que tú no procuras la paz? Atesoro la paz en mi corazón. No importa cuántos hombres, mujeres y niños mate por ella. Y creí que tú eras el loco. No lo soy. Ok, adelante. Ok, adelante. Ok, adelante. Ok, adelante. No letal, tú pierdes Balas de compresión explosivas Los presumidos no caen bien A menos que lo que presumas esté cabrón Mierda Es cierto Si lanza puntos a las personas Lamento que sea tan colorido ¿Se ve cool? Yo creo No me gusta matar, pero si imagino que es mi mamá Es fácil Mucha información Du Bois Hola, Flux ¿Qué estás haciendo aquí? Waller nos dijo que estabas... Eso es... Ella es Sol Soria, la líder de los liberadores La resistencia que quiere derrocar al gobierno actual Me salvaron la vida Oh... Guau ¿Por qué mi gente no me avisó de su llegada? No vimos a nadie No había nadie No había nadie Yo cuando llegué, no había nadie Imaginé como mi mamá en mi cabeza y los maté No había nadie No me había nadie No me había nadie No hay nadie No me había nadie ¡L thoughý bee Y Gracias por ver el video.